Piña para llevar para la escuela. En los libros a mí me estaban engañando porque esto yo lo vi en un libro y esto di que se descosechaba en una mata. Pero esto se descoseche abajo de la tierra. Pero ahora me voy antes que llegue el vecino. Le he cogido para que estemos igual. Do y do. Me voy. Hola vecino. Hola vecinita Liza, ¿y usted por aquí? No, estaba allí. Allí, por aquí, pero usted está como nerviosa y ¿qué es lo que usted lleva ahí? Ay, yo no llevo nada, vecino. ¿Segura? No, ahí no hay nada. Yo siento como que usted lleva algo. No, no hay nada, vecino. ¿Y qué usted hacía entonces específicamente por aquí? Mire, por mi casa pasó una guagua vendiendo piña. Entonces, mire, le fui a comprar dos. Ok, piña. ¿Por su casa fue que pasó? Sí, vecino. Pero está como sucia ahí, mira. No importa, lo que pasa es que el señor me dijo que estaba sacadora, pero no importa. Pero, mire, pero se parece a la piña que yo tengo. ¿Usted tiene piña? Claro, Liza, ¿usted está olvidando? ¿Cómo así? Pero usted no tiene piña, vecino. Liza, ¿usted no se acuerda que la semana pasada vino usted a tirarle fotos que iba a hacer una tarea para la escuela a la piña que yo tengo allí? Ah, lo que pasa es que con tanta tarea, vecino. Se le olvidó. Exacto. Vecino, pero mire, yo tengo una duda. ¿Le puedo preguntar algo? Dígame. Lo que pasa es que en los libros me dice a mí que las piñas no se cultivan abajo de la tierra, que esto crece y por ahí, mire, mira la piña. ¿Usted quiere dejar dicho como que esta es la mata de piña? Sí. Y por ejemplo, está bien naciendo la piña y la piña se viene viendo así. Sí, vecino. No, eso es mentira. La piña, mire, se da debajo, como la yuca y la batata, nada más se le ve ese moñito y después uno la saca. ¿Y los libros le están hablando mentiras? Sí, vecino, ahora lo acabo de confirmar que me están hablando muchísimas mentiras. Pero a mí lo que más, esas piñas son de la misma especie que la mía. Las leas son chiquiticas, ¿sí? Pero es que no importa, no había más grandes. Sí, pero yo lo que tengo una duda, vecino. Dígame. ¿Usted vive de este lado? Sí. ¿Y la calle está de este lado? Sí. ¿Cómo usted me dice entonces que la guagua, usted viene por aquí? ¿O fue que usted dio la vuelta? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue usted lo hizo? Exacto, yo di la vuelta con el dinero y la compré. Llamé a la guagua y ya se devolvía y la compré. Bueno, de verdad que yo no entiendo mucho porque su casa está de este lado, la calle es de este lado y usted me dice que viene de por aquí. ¿Usted viene un flow como que viene de los míos? No, vecino. Lo que pasa es que estaba buscando algo allá atrás. Ah, bueno. Usted sabe, estamos aquí, vecino, entonces supongo que está urgente para irse a comer su piña. Sí, vecino. Ahora voy a hacer el jugo de la escuela. Está bien, hágase un jugo con leche. ¿Usted oye? Échale leche. Ok, vecino. ¿Está bien? Adiós. Leche y naranja. ¿Sí? El mejor jugo. Ven acá, pero... Bueno, algunas veces los muchachos como que se confunden así. Hola, mami, ya llegué. Laisy, ¿por qué tú duraste tanto? Lo que pasa era que el vecino estaba ahí. Pero, ¿y tú no me dijiste que habían como cuatro piñes? ¿Por qué tú nada más trajiste dos? Mami, lo que pasa era, yo te dije a ti que habían cuatro, pero mira, yo quise traer dos y le dejé las otras dos para que él no se pechara. No, tú tenías que traer otra más. Él no se iba a dar cuenta que fuiste tú. Además, él puede sembrar más porque él tiene la planta, no sé. Pero imagínate, mami. No, es que yo le tenía que dejar dos para que él no se pechara. Pero yo pensando, tú dices que el vecino estaba ahí y cómo tú saliste, si hay que pasar por el frente para salir. Mira, yo me le tuve que ir a un plan B, que por mi casa pasa una guagua y yo se la compré para que no se pechara. Tú ves, así mismo, tú eres muy inteligente, te sabes defender. Sí, mamá, tú me enseñaste. Pero te puedo preguntar algo. Dime. Yo no me siento cómoda, no sé, quitándole sus cosas al vecino. Ay, Lice, eso no es nada. Mira, eso es una piñita, eso ya está chiquito. Eso parece de la que siembran en la loma, ¿eh? Tú no ves. Y además él puede volver a sembrar. Y nosotras, con ganas de beber jugo y de comer piña, teniendo el vecino, vamos a comprar. Bueno, sí, incluso él me dijo que me podía regalar una cuando yo quisiera. No, un día de esto, cuando se acabe en esta, tú vas y se la pides, porque así él no va a sospechar de que somos nosotras. Porque como tú le vas a pedir, él no la sabe. Pero ven, pásame la pala, pela, para hacer el jugo. Sí, sí, ve, pela, la ven. Que vamos a hacer un jugo. Ok. Estoy muy orgullosa de mi hija. Sabe coger las cosas y si le encuentran, invento un plan B. Vecino, estoy esperándolo. Oh, vecino, buen día, buen día. ¿Cómo amanece? Todo bien, todo bien. Dígame, ¿para qué soy bueno? Estuve escuchando, vecino, ahí, que ya las piñas suyas están... No es las piñas tan buenas, hace tiempo ya se pueden comer. Están, dique, de provecho. Sí. Entonces, son cuatro piñas que usted tiene, dique, sembradas. Sí, son cuatro y yo iba a sembrar más, pero más adelante, ahora mismo nada más tengo cuatro. Ah, ok, vecino. Yo quiero pedirle un favor a usted, no sé si usted lo tome bien eso. No, dígame, a ver si está dentro de mis posibilidades, no es inconveniente con eso. Sí, yo creo que está dentro de sus posibilidades. Dígame. Porque en relación con la piña, a ver si usted me puede regalar una piña ahí. Una piña ahí. Bueno, vecino, mire, le voy a ser sincero. Yo tengo cuatro piñas ahí. Yo le puedo regalar, ¿usted quiere una? Sí, porque con una piña, vecino, yo ahí cojo, hago un jugo, mire, a los niños les gusta mucho, les doy su pedacito. Yo se la voy a dar, pero con una condición. ¿Cuál es la condición, vecino? Porque, mire, yo tengo cuatro matas de piña ahí, y esas cuatro matas de piña, yo tengo que hacer cuatro matas de piña más. Entonces, yo quiero que me guarde el repollo. Usted se la come su piña, pero no me lo bote, que con eso yo voy a hacer que germine bien. Ok, no, yo lo traigo sin ningún problema, vecino. Ok, vecino, entonces, mire, yo no se la podía buscar porque voy tarde, tengo que hacer algo. Pase adelante, usted sabe dónde está la piña. Sí, lo sé, ¿dónde están? Vaya, vaya y tome uno. ¿Y el perro, vecino, está suelto? No, ese perro yo lo amarró de que me levanto a las cinco de la mañana. Ah, bueno, está bien, vecino, entonces, ya usted sabe, muchas gracias. Bueno, Dele, se me cuida. Ok. Cuando salga, ciérreme la puerta, que la voy a dejar abierta aquí adelante. Ah, ok, yo la cierro, está bien. Mira la hora que es, y este vecino no llega, Dios mío. Buen día, Melqui. Buenos días, hasta que por fin llegas. Sí, es que llegan unos vecinos, llega un vecino ahí a la casa y me puse a hablar con él. Tengo rato esperándote aquí. Sí, no, de verdad me lo imaginé, pero ya estoy aquí. ¿Y tú no crees que se te quedó algo? No, ¿cómo así? ¿Seguro? Sí. ¿Y tú y yo nos quedamos en algo, que por eso nos vimos aquí? Lo de la piña, para enseñarte a cultivarla. Exacto, ¿y dónde está la piña? Ah, yo sabía como que se me hubiese olvidado algo de verdad, Melqui. Eso es normal en ti. Déjame devolverme entonces. No, no, quédate aquí, porque a ti siempre se te olvida todo. Yo compré una piña. Ah, ¿tienes una piña ahí? Sí, y diré, ¿cómo que tú le viste a Ramito ese de arriba? Ese mismo, así como usted le dijo a mí. Eso, entonces, ven para que me ayude como... Pero está en condición, ¿no está seco? ¿Está verde? Está verdecito. Bueno, vamos para allá, Melqui. Lo que chiquitica. Lo que le voy a decir una cosa. Diga. Eso que yo le voy a enseñar a usted, eso vale oro. Esa información nadie sabe. No, eso sí que voy a tener gente de más aquí pidiendo piña. No, y no solo eso, sino pidiendo piña, sino para que usted le enseñe a cultivarla. Eso yo no se lo he dicho a nadie, se lo voy a decirle a usted. Pues se lo agradezco. Sí, déjame parque el motor aquí mismo. Sí, lo puedes ahí mismo. Va. Oh, pero el vecino me dice, diga, que hay cuatro piñas. Y él ya se comió dos. Aquí nada más quedan dos. Y él me dijo que coja una. Bueno, yo voy a coger esta. Oh, Wendy, usted para dónde, bueno, ¿de dónde viene? Ah, vengo ahí de donde el vecino Dauri que me acaba de regalar estas piñas. ¿Que Dauri se las regaló? Sí, usted sabe que él tiene cuatro piñas ya sembradas en su jardín. Y usted sabe que... ¿Y nada más le dio esa sola? Sí, porque él tiene cuatro y yo lo solicité fue con una. Él sabe, yo coge y darle un chin a los niños. Está raro porque Dauri está dorando esas cuatro piñas. ¿Él no saca esas piñas de ahí? No, él la estaba dorando hasta que se conserven bien. Pero ya usted ve, mire cómo están. Se ven bien maduritas, está dulces. Todavía le quedan allá porque él a mí me ofreció una también. Ahora que usted me dice eso, vecina, que si le quedan, hay algo extraño que me tiene a mí pensativo. ¿Por qué? El vecino Dauri me dijo que él tenía cuatro piñas ya. Incluso, él me dijo que fuera y cogiera una, que él iba a hacer como una diligencia. Pero él le dijo que estaban las cuatro ahí. Y me mandó solo para allá, para el jardincito ahí. Cuando yo llego, allá nada más hay dos piñas. Parece que él se comió dos. Pero si él le dijo que habían cuatro, bueno, pero él sabrá. Entonces, bueno, como él me dijo a mí que cogiera una, yo fui y cogí una, ahí queda una piña. Entonces, ¿ustedes una sola ya? Una sola piña. Yo voy a ver si él no me va a dar la que él me ofreció porque él me dijo a mí que me iba a dar una piña. ¿Ah, él le dijo que le iba a dar una piña? Él me dijo que me iba a dar una. Ah, no, por lo más seguro, entonces, esa piña que queda allá, esa es la suya. Bueno. Y él me dijo a mí que me la iba a dar con una condición, vecina. La condición era que yo cogiera y le arrancara el repollo y se lo guardara, que incluso yo lo voy a hacer hasta ahora mismo. Ah, pues, lléveselo así. Sí, porque él eso lo siembra y vuelve y le repollan. Yo me voy, vecina, porque voy a pelar mi piña, ya usted sabe. Está bien, un provecho. Ay, que todavía queda una piña y Dauri no está ahí. Yo sé lo que voy a hacer ahora mismo. Dauri, yo juré que yo hubiese echado el moño de esa piña ahí. No, pero, milky, no. Yo voy a tener que ir a la casa entonces a buscar uno. No, no, porque yo estaba tan segura de que tú me vas a pedir aquí a ayudar con eso, porque yo pensé que estaba ahí. Mira, mira. Sí, pero al final, quien quedó mal fui yo, porque yo quedé después de traerte una piña para quitarle el moño. No, pero tú sabes que tú vives un poquito distante. No, cinco minutos ahí abajo. Eso es en el motor. Oye, te voy a poner que he hecho otro viaje y que tomo gasolina. No, eso es lo de menos, ese motor está full. No, pero después tú me das de otra. No, no, yo voy a buscarte ese moño, porque tengo que enseñarte hoy. Eso se hace de una vez, sí. Bueno, pues está bien, vete, te espero aquí mismo. Está bien, sí, espérame aquí. Vengo ahora. Dios mío, ¿y será que me cogieron ese moño de esa piña? Entonces había cuatro piñas. Una que se llevó Wendy, dos que se llevó Liza y esta que queda aquí. Déjame ver si le puedo quitar esto. Bueno, no se lo puedo quitar, pero ya yo sé lo que voy a hacer con esto tremoño. Ah, pero Dauri se comió todas las piñas. Dios mío, ahí sí es verdad que él no se acordó de mí. ¿Melisa, manita? Dime, hermano, ¿te comiste todas las piñas? ¿Y las piñas dónde están, Melisa? Yo no sé. ¿Pero cómo? Melisa, pero yo dejé las piñas ahí. Pero yo sé que estaban aquí. Tú sabes que yo ayer estuve aquí. Incluso tú me dijiste que me iba a dar una. Y ahí no veo yo ni una. No, pero esto tiene que ser falso lo que yo estoy viendo en este momento. No, pero déjame yo hacerle un video a esto. ¿Y video para qué? ¿Cómo que para qué? ¿Tú lo estás viendo? Hoy, ¿cómo puede ser? Mira, que yo tengo mi piña ahí y entonces ya mis piñas no están ahí. ¿Y es que tú sospechas de alguien que estás grabando eso? Ya, saca la cámara. ¿Dónde me pusiste la piña, manita? ¿Eh? ¿Dónde me pusiste la piña? ¿Qué piña? ¿Fuiste tú que la cogiste? Hermano, Dios mío, yo te estoy diciendo a ti que yo vine a buscar una fue. Entonces dime, ¿dónde la tengo? ¿Cómo se mira? ¿Me la puse en el bolsillo? Mírame a los ojos. Bueno, tú me estás hablando con la verdad, entonces, ¿y la piña? Pero que yo no sé, Dauri. Yo vine a buscar una porque tú me dijiste que me le vas a dar. Ay, no, pero la verdad es que no se puede confiar en gente. ¿Qué fue ahora? Ya sé quién la cogió. Mira, por eso es que no se puede tener confianza, mira. Yo te dejo una cajuela ahí debajo de la mata, ve. De la mata de los amarillos. Ve, cómetelo ahí. Bueno, ojalá y él encuentre al culpable. Déjame yo buscar mi cajuela y lo que él resuelve eso. Ya yo sé qué es lo que voy a hacer. Oh, pero Wendy, parece que estaba aquí y trajo el moño. Déjame ponerle esto aquí. Y esto aquí. Y el último ahí está, la de Wendy. La do que la Isa cogió y la que yo me voy a llevar. Déjame yo irme. Hola, Jennifer. Hola, vecino. ¿Y para dónde iba a acostarse por aquí? Ah, no, que andaba por aquí caminando. ¿Y eso? Eso yo estaba viendo ahora mismo. Pero, ¿esos son los moños de mi piña? Eso veo que usted como que ya se las comió todas. Usted me dijo que me iba a dar una y yo hasta vine por aquí a dar una vuelta. Pero, ¿y usted fue quien me cogió las piñas? Como yo, vecino. Yo no tengo piña en el jardín Jennifer y estos son los moños de mi piña. Pero yo no fui. Yo vine hasta a preguntarle a usted que usted me dijo que me ofreció una piña y no me la ha dado. No, pero a la verdad... Y también pasé por su jardín y vi que no había. Y iba a ver si lo veía para preguntarle porque también vi algo por ahí. ¿Cómo así que usted vio? Usted dejó a Wendy solo aquí esta mañana. Usted que tan ñoño con su fruta. Sí, a Wendy yo le dije que fuera y cogiera una piña allá que me dijo como que quería una para los niños. Pero no que él me iba a comer todas las piñas. Una piña, al parecer él no cogió una, ¿no? Porque usted le dijo a él que le traiga los moños de la piña, ¿verdad? Sí, yo le dije. ¿Y el único que entró aquí quién fue? Él, que yo lo dejé aquí. Le dije hasta que cerrara la puerta. Por eso es allí la puerta abierta. Mire, vecino, yo le voy a decir algo, pero yo espero que usted no me meta en problema. Dígame a ver. Mire, esa piña Wendy me la regaló. Que él dijo que usted le... ¿Esa es mi piña? ¿Una de ellas? No, esa es mi piña porque Wendy me la dio. ¿Pero que es de la mía? Era de la suya. Déjeme decirle, él me regaló esta piña porque él iba con cuatro piñas y yo quería una para hacer un jugo. No, pero la verdad es que Wendy un chalatán. Entonces, él dijo, él le estaba quitando los moños. Él pensó que yo no lo vi, pero dije que usted le dijo que se lo traiga. No, pero mire, yo voy para allá ahora mismo a ponerle un paratea y usted va a ser mi testigo, acompáñeme. No, vecino, como yo, yo no me voy a meter en problema. ¿Usted va a ser mi testigo? ¿Cómo que no, mire? Si usted quiere, yo te le devuelvo su piña, pero yo no voy por ahí. No, usted se va a quedar con la piña, pero vamos, acompáñeme. Ya está lavada la piña. Ahora lo que yo tengo que ir. Míralo ahí donde está, lavando la piña. Wendy, ¿está lavando la piña? Ah, sí, Dauri, estoy lavando la piña aquí. Ajá, ¿y las otras dónde están? ¿Cómo así, Dauri? ¿Cómo que cómo así? Explícame esto, mira. Entonces, yo te dejo a ti en mi casa, te digo, ve y coge una sola piña en el jardín y mira lo que tú me hiciste. Yo cogí una. Una. Tú cogiste varias. Tú no cogiste una, no, porque mira la que tú me diste para que yo no diga nada. Y yo le dije a Jennifer, como quien dice para chantajearla, ¿dónde está el azotero? ¿Que yo le dije a Jennifer? De nada la dio en el camino porque él se la dejó a morar y todo. No, ahora se está negando. No, Dauri, déjame explicarte. No, déjame explicarte yo a ti. ¿Qué yo te dije a ti con el moño? Que te lo dejara allá, pero yo te lo dejé allá en la cerita. Me lo dejaste allá, claro. Los moños, no. Los moños, ahí mismo ahí en la puerta, mira, cómo no. No estoy entendiendo nada, Dauri. Los cuatro moños, mira para acá, mira. Los cuatro moños de las cuatro piñas. Dauri, pero que no. Persona como tú es que no se le puede tener confianza a nadie en su patio. Yo te doy a ti la confianza de tú ir como quien dice allá a mi patio y te digo que coja una piña y tú la coges toda. Y para el colmo, mira, te pone a dar chantajeando a la vecina Jennifer. Yo no he dado piña, Dauri. Yo nada más cogí una, como tú me dijiste. Yo me encontré esto raro, Dauri. Esa piña, tú no te la vas a comer. Jennifer, toma, esa piña es para ti. Y los moños, mira. Gracias. Si tú quieres, quédate con ellos que no me interesan. Yo voy a buscar piñas más grandes, mejores que esas. Dauri. Vámonos, Jennifer. Pero déjame explicarte, Dauri. No tengo que explicarte nada, vámonos. Dauri. Yo no estoy entendiendo nada de qué fue lo que pasó.